De regreso en buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 y la 89.7 para la zona norte del país, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Ustedes saben, señores, que nosotros relanzamos nuestro proyecto en el pasado miércoles, en un evento del que me siento, nos sentimos, Lice, muy agradecidos de toda la clase política por el respaldo contundente que nos dieron. Bueno, nosotros estamos ajustando todavía algunas cosas para poder llevar el programa que hemos diseñado, ideado para ustedes, pero vamos sobre la marcha. Esperemos que no en un tiempo ya, no más de dos días, podamos tener todo listo y más adelante tenemos más sorpresas para ustedes. Hoy nosotros vamos a abrir los micrófonos. Ay, sí. Pero te digo para qué, prepárense, llamen para el partido favorito. ¿Quién cree que nos va a ganar? Ay, sí. ¿Quién va a ganar? La candidatura. Ay, ya que hablamos de Abel Martínez, cuatro meses, ya no puede decir que los otros. No, 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 nada de eso. Entonces, Rafa, vamos a abrir los teléfonos, son las 7.36, a las 7.40, para recibir llamadas, y Lice vaya anotando, por quién usted va a votar en las elecciones del 2024. Leónel Fernández, Fuerza del Pueblo, Abel Martínez, PLD, Luis Abinader, PRM. Vamos, ok, pues comenzamos entonces. No, pero entonces vamos a ver. Luis Abinader, PRM. Ajá. Leónel Fernández, Fuerza del Pueblo, Abel Martínez, PLD. ¿Te parece bien ahí el orden? Sí, ahora sí. Sí, como el oficial último. Claro. Pues ahora sí, vamos a ver, Lice, para que anote. Señores, tú lo anotas. Claro, yo lo anoto, ven, vamos a hacer un cuadrito aquí. Entonces, los números, los números para que llamen. No dejen a su partido pasar vergüenza. No queremos algoritmo, por ahí. No, y no queremos algoritmo, nada de eso. Aquí tenemos el teléfono, miren, los teléfonos, 6809-683-8790, 809-683-8791, y desde el interior y celulares, sin cargos, sin pagar ni un peso. Decía mi pueblo, ni un kiki, 809-200-7777. Es a las 7 y 40 que vamos a empezar a recibir las llamadas. La pregunta es, si las elecciones fueran hoy. ¿Por quién usted votaría? Ajá. Ahí está. Ay, señor. Prepárense, prepárense, prepárense para que llamen. Qué emocionante, vamos a tomarle el pulso. Es como un sermón. Entonces, eh. Mejor dicho. Jaycee. Kianci. Kianci, ay, Dios mío. Es que Kianci es nuevo para mí, porque yo duré mucho tiempo, gente, sin venir al programa. Entonces, aquí están Rafa y Jonathan, que son bien, pero Kianci tiene un nombre bastante moderno. Sí. No de que Jonathan, Rafa, Lisset, no, 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 Kianci. Entonces, Kianci, esta parte la queremos grabar. La queremos grabar cuando empecemos a recibir las llamadas, porque eso lo vamos a difundir. Esto es sin trampa también. Va a venir un auditor. Y no aceptamos algoritmos. Bueno, no, aquí es mano limpia. Entonces, esto va a ser un sondeo que vamos a abrir a través de nuestras líneas telefónicas. 809-683-8790 y 809-683-8791. Desde el interior sin cargo, 809-200-7777. Preparen sus teléfonos para que nos llamen, que ya nosotros estamos listos en cabina. A partir de las 7.40 minutos vamos a recibir las llamadas. ¿Por quién usted va a votar si las elecciones fueran hoy? ¿Por quién usted votaría? Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno. Leónel Fernández, Fuerza del Pueblo. Abel Martínez, PLD. Ya ustedes saben, se lo anunciamos, no lo estamos sorprendiendo. Con tres minutos de antelación para que se preparen. Para que se preparen, mi gente. Y para que le digan a su gente que llamen. Llamen, 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 señores, para ver por quién votaría si las elecciones fueran hoy. Porque aquí, Lizeth, hay una película que con Sandra Bullo, tú la has visto, que se llama A ciegas. Ah, sí. Ay, buenísima. Sí. Entonces aquí las elecciones, la gente está a ciegas porque las encuestas no las están publicando. ¿Tú te has dado cuenta? No, no son internas para mejorar. No, pero entonces todo el mundo te filtra. Que yo hice una encuesta, que sé yo cuándo. Pero las encuestas acreditadas en el mercado no están saliendo, señores. Y la gente entonces está a ciegas. Sí. A ciegas. No voy a decir lo que pensaba porque puede influenciar la intención de voto de nuestros oyentes. Así es que no voy a hablar de ninguno de los tres candidatos, pero sí espero que voten y que esos teléfonos exploten. Bueno, ya son las 7 y 40. Aquí vamos. Espérate. Rafa, ¿dónde es que tengo que pulsar para no equivocarme? Aquí en Next. Next. Si yo pulso Next, ya. Y entonces también, gente, no tienen que valorar nada porque quizás no nos va a dar tiempo. Solamente díganos por quién va a votar. Aquí tenemos la primera llamada. Primero, nombre, de dónde llama y por quién votaría. ¿Está bien? Luis Sierra desde Azoa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién va a votar si las elecciones fueran hoy? Por Luis Abinader. Muchas gracias, Luis Sierra desde Azoa. Buenas noches. Buenas noches. Ya le explicó su intención de voto el primero. Buenas noches. Aquí tenemos. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas. Rubio Antonio. Yo estaba hablando con Dios Mery. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Se cayó. Se cayó. Ese se asustó. Aquí tenemos otra línea. Aquí está. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. Sí. Por Luis Abinader. Buenas noches. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Luis Abinader desde San Francisco. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Por Luis Abinader desde San Francisco. Es la misma persona, me parece. Ah, sí, es la misma. Sí, sí. Sí. Luis Abinader desde San Francisco. Gracias. Bueno, la es... No voy a decir que hay una tendencia, pero... Va tres a uno. Va tres a uno. Luis tres y Leonel uno. Todavía no hay llamada para el PLD. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luis Abinader. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luis Abinader. Sí. Esa llamada, ¿es la misma persona? ¿Vamos a chequear los números, sí? Sí, vamos a chequear los números, sí. Vamos a hacer un conteo de actas. Vamos a revisar el acta. Que no aceptamos trambas. Si vemos que es la misma persona que llama, le vamos a cerrar. Porque queremos hacerlo. Este es un sondeo para tomar el pulso. ¿Por quién votaría la gente si las elecciones fueran hoy? Aquí tenemos otra llamada. Buenas noches. Hola. Buenas. Hola. Buenas noches, Nicolás Reyes. Hola, Nicolás. Con Luis Abinader. Buenas noches. ¿Yanés? ¿Yanés? Sí, sí. Le tengo buena noticia. Yo le llamo más luego, mañana. Muchas gracias. Está bien. Gracias. ¿Qué fue lo que tengo entendido? Buenas. No, esa es la misma. Esa es la misma llamada. Sí, parece que no se cayó. Ok. Bueno, pues estamos viendo nuestra... Otra llamada, aquí tenemos. Aquí está. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Yanés, bienvenida al programa. Dios te bendiga. Ay, gracias. Desde Santiago. Claro que cero retroceso. Luis Abinader. Muchas gracias por su llamada. Sí. Bueno, pues seguimos con el sondeo. Sí, recuerden... Buenas suertes. Recuerden llamarnos a través del 809-683-8790. 809-683-8791 y desde el interior sin cargo. 809-09-200-7777. Estamos recibiendo llamadas para que ustedes nos digan por quién votarían si las elecciones fueran hoy. Buenas noches. Buenas. Sí. Le escuchamos. Buenas. Buenas. Johnny desde Toronto. Hola, Johnny. Mucha de una vez. Chao por Luis. Buenas noches. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran hoy? De la descubierta, de los Betón. ¿Por quién? Por el León. Buenas noches. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran hoy? Roberto Matos, de Lebarahona, por Luis Abinabel Corona. No, es la misma llamada. Es la misma. Bueno, seguimos con el sondeo. Déjenme decirle. ¿Podemos contar los votos? Sí, vamos contando. No, no, pero vamos a ver. Vamos a ir recibiendo llamadas. Sí. Buenas noches. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. José de Luperón, por León. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, señores, otra llamada aquí. Buenas noches. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran hoy? Bueno, se cayó esta. Señores, recuerden llamando aquí. Tenemos la llamada. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. Por León Fernández. Buenas noches. ¿Por quién votarías si las elecciones fueran hoy? Por Luis Abinabel. Yo bajito, pero dijo Luis Abinabel. Díguelo fuerte, si lo va a decir. ¡Luis Abinabel! Bien, gracias. Sonó como Balaguer. Bien, señores, nosotros estamos recibiendo llamadas para saber por quién usted votaría si las elecciones fueran hoy a través del 809-683-8790. Aquí tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Sí, buenas noches. Por... ¿Por? Por el León. Bien. León Fernández. Gracias. Gracias. Buenas noches. Esa es la misma, ¿verdad? Gracias. Gracias por llamar. Bueno, señores, recuerden llamar al 809-683-8790. Aquí hay otra llamada. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Sí, de Moca, John Cidamide, por Lionel. Bueno, se está apretando la cosa. Ay, espérate. No cuente todavía. Ahí se anula. Ok, gracias. Sí. Todo ya, señores. Ustedes saben que cuando uno viene, aquí tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas, bueno, 683, aquí tenemos otra llamada. Se cayó esa, Lice. Qué es un león más chulo. Ay, sí, señores. Son las 746 minutos. Todavía pueden seguir llamando. A buenas noches, buena suerte a través del 683-8790 y 683-8791, todo con el 809. Y desde el interior, sin pagar ni un peso, 200-7777. Buenas, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luisa Binabel. Todavía les queda tiempo. Aquí tenemos otra llamada. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? Hola. Tiene que bajar la radio, baja y diga. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Adiós. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Santos Pérez, votaría por el león, que no pierde de nadie. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Por Leonel Fernando de Tandoril. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luisa Binabel. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Por Leonel. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luisa Binabel Corona. Todavía queda tiempo, aquí tenemos otra llamada. Buenas noches, se cayó. Vuelve a llamar cara, este espacio es de ustedes. 809-683. Aquí tenemos. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. Buenas noches, desde Barahona. Luisa Binabel, doctora Telma Batista. Oh, gracias. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Desde aquí de Jaira. Dolor Fernández. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luisa Binabel de La Vega. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? La telea Ramírez, Luisa Binabel. Pueden seguir llamando, aquí tenemos otra llamada. 809-683-8790 y 683-8791. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches, desde el Palmarito, Barahona. Efraín Feli, por Luisa Binabel. Pueden seguir llamando, quedan todavía algunos minutos de este sondeo que hemos abierto. Al 809-683-8790 y 809-683-8791. Aquí tenemos, buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches, desde San Francisco de Macorí, por Luis Abinabel. Bien, aquí tenemos otra llamada. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Desde Cotuí, por Luis Abinabel. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? ¡Halo! Sí. ¡Me vale una vez de Villa González, Jorge! Otra llamada. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? León de Aún, Leónel Fernández Reina. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Leónel Fernández. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Desde Los Algarrizos, Teodoro Arturo Colón Muñoz, por Luis Abinabel. Seguimos, todavía quedan algunos minutos, aquí tenemos otra llamada. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Luis Abinabel. ¿Por quién votaría si las elecciones fueran hoy? ¿Por qué? ¿Qué dijo él? No se escuchó. ¡Vuelva a llamar! Buenas, bueno. Sí, ¿por quién votaría? No, Algarrizabinabel. Dice, dice Rafa que algo no ha repetido, pero son muchos, ¿no? Buenas. ¿Por qué votaría si las elecciones fueran hoy? Cuatro más con Luis. Señores, vamos a seguir llamando, quedan algunos minutos de este sondeo que hemos abierto. Aquí tenemos. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Desde Punta Cana. Desde Punta Cana. Dice, mira, de él. Faltan todavía. ¿Cuánto tiempo nos queda, Rafa, para dar el resultado? Tres minutos. Tres minutos todavía de llamada. Licebe contando, aquí tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? La de los limones, por mí, Algarrizabinabel. Y ya, esa finalízala. Ajá. Entonces. Bueno, todavía pueden llamar al 683-8790 y 683-8790. Una última llamada. Buenas noches, ¿por quién votaría si las elecciones fueran hoy? Buenas noches. Sí. Luis, Algarrizabinabel. Pero a la gente se le olvidó que había un tercer candidato. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? No sacó voto a Lebel Martínez, que pongan su gente. ¿Y qué fue? Bueno. Vamos a ver el resultado, Lice. Vamos a ver. 28 llamadas para Luis Abinader y 15 para Leonel Fernández. En total, ¿cuántas personas llamaron? Vamos a contabilizarlo. Comenzamos a las 7 y 40 durante 13 minutos, no durante 12 minutos. Llamaron. 43 personas. 43 personas. De esos 43 votos, ¿cuántos sacó Luis Abinader? Vamos a ver. Sacó 28. Mire, para, entonces, ganan en primera vuelta, según ese sondeo. Bueno, 43 llamadas, más del 50%. Ya. Entonces, 43 llamadas hemos recibido hoy aquí. Y Luis Abinader, 28 llamadas, Leonel Fernández, 15 y Abel Martínez, 0. Bueno. Ese es el resultado de nuestro sondeo a través de nuestra línea telefónica. Recuerden que esto es un sondeo. ¿Qué es lo sondeo? Tenemos que decirlo. No tienen base científica, pero se hacen y sirven para algo. Por lo menos para tú saber quiénes están atentos a que su candidato pueda quedar bien. O sea, ¿cuáles equipos están más activos? Así que hemos recibido hoy 43 llamadas. 43 llamadas. 28, Luis Abinader, 15, Leonel Fernández y 0, el Abel Martínez. Así que nosotros hemos concluido nuestro programa. El 65% de las llamadas fueron para el presidente Abinader. Para el presidente Abinader. Bueno, pues eso es 65 contra 35. Ajá. Así. Algo así, sí. Bueno, pues vamos a seguir haciendo este tipo de sondeos, señores, para que los equipos tienen que setearse, para que manden su gente a llamar. Porque esto no es para nadie. Se lo decimos a todos.